Que show soy Dorx y estos audífonos son los One More Sonoflow Primer producto que pruebo de la marca y si el resto de productos de la marca son de este nivel de calidad Espero que no sea el último Contexto, la marca me mandó este productito para hacerles un video Y como varias personas me los han pedido aquí en los comentarios yo les dije Simón, échenmelos Pero independientemente de que me los haya mandado la marca Te voy a decir las cosas buenas y las cosas malas como siempre lo hago en el canal Opinión real Y dicho esto veamos que es lo que tenemos dentro de la caja Ya te hice un unboxing express en TikTok e Instagram Redes en las que te conviene seguirme para encontrar contenido que no llega aquí a Youtube Cosas chidas Ahí te mostré que solo tenemos los audífonos en su estuche Un folletito con instrucciones Un cable tipo C para la carga Y un cable con un jack de 3.5 milímetros por un lado Y uno de 2.5 milímetros por el otro Lo que ya puedes esperar en un producto de este tipo Hablemos ahora sobre el producto en sí Comenzando con el estuche Que como puedes ver Al menos a mí me recuerda mucho al que tenían los Sony de turno Los Sony WH-1000XM3 Y los M4 Porque los M5 pues ya lo arruinaron Este estuche es de una tela muy rígida que se siente de excelente calidad Y por dentro tenemos una mallita de dos secciones para poder guardar los dos cables de los audífonos Me gusta que el cargador sea corto pero no estúpidamente corto como en los Sony Donde van los audífonos tenemos un molde para que sea más fácil ponerlos Y una vez que te acostumbras está genial Aunque eso sí Tienes que regresarlos al tamaño más pequeño para poderlos guardar Así que bueno Así como te vas a acostumbrar a tener los audífonos en un estuche chiquito También te vas a acostumbrar a que cada vez que los saques Les ajustes el tamaño si no te quedan en el tamaño más pequeño Y los audífonos son de un color gris brillante plateado Pero con un acabado mate Es casi todo de plástico Excepto por dentro de la diadema en el sistema de ajuste de tamaño que se siente de estupenda calidad Tiene clics muy sólidos Que se sienten muy bien Y muchas partes desde donde los puedes ajustar Los puedes girar así para que queden con los drivers apuntando hacia tu cuello Pero no los puedes girar hacia el otro lado Llegan hasta aquí Y como puedes ver también los drivers tienen un pequeño juego aquí para que se queden mejor en tu cabeza Así como también pues para guardarlos en el estuche los puedes doblar hacia adentro De modo que si quisieras también los podrías transportar pues así No es lo más compacto pero son opciones Yo no me preocuparía por la durabilidad de estos audífonos Ya que se sienten muy bien fabricados A la altura diría yo de los Sony WH-1000XM3 o los M4 Lo cual es un estupendo cumplido considerando su precio Del lado izquierdo solo tenemos un puerto tipo C para la carga Mientras que del lado derecho tenemos todo lo demás Botones de los que ya hablaremos Y un jack de 2.5 milímetros para el cable incluido Las almohadillas y la parte de aquí de arriba que va en la cabeza Son color negro y son acolchonaditas Y me parece que el diseño que tienen con el color que tienen los audífonos Está bastante chido Me parece que quedan bien con los detalles de los colores de los puertos Y los detalles que tenemos en color rojo por dentro de las orejeras Y en cuanto a la comodidad Estamos bien con estos audífonos Pero hay un detalle importante a considerar Van alrededor de la oreja Pero las almohadillas no son tan grandes Yo justo justo quedo bien Pero si tienes las orejas más grandes Van a tocar por arriba o por abajo de la almohadilla Date un check con esta medida a ver si a ti te quedarían bien Por dentro mis orejas no tocan Que yo sienta Y la parte de arriba de la cabeza solo me cala Después de unas 4 o 5 horas de uso continuo Lo cual para mi está bien No me puedo quejar Pero considera mucho el tamaño de la parte de aquí de las orejas Para ver si a ti te embonarían bien Esto es importante Hablemos ahora de utilizar estos audífonos Comenzando con el tema de los botones Están todos del lado derecho Y todos los botones son clicky Muy táctiles Fáciles de pulsar con tu mano derecha Para prenderlos Dejas presionado el botón de encendido Y se encienden Esto es particularmente lento Se toma como 4 o 5 segundos en encender Preferiría que fuera solo un click O que fuera un switch Fuera de eso Hacen un sonidito fancy Cuando los prendes y cuando los apagas Los botones de volumen mueven el volumen del celular Y si los dejas presionados Adelantas o regresas de canción Pero como que están al revés intuitivamente O sea el botón de volumen de abajo Adelanta la canción Y el botón de volumen arriba Regresa la canción Yo pensaría que deberían de funcionar al revés Pero bueno Ya que te acostumbras No es nada del otro mundo Con el de prender y apagar Pones play y pausa Y tenemos un botón de cancelación más arriba En general están bien No puedo quejarme porque no nos falta nada Estaría chido un sensor para poder poner play y pausa Cuando te los pones Y cuando te los quitas de forma automática Pero por el precio Se las perdono En cuanto a la batería La marca nos dice que nos van a dar 70 horas de duración Ojo al número 70 horas Numerito muy ambicioso Que como siempre en mi canal Yo decidí probar Con el volumen más o menos al 70% La cancelación de ruido encendida Y el DAC activado No pude terminar mi prueba Los dejé todo el día Y lo mejor que pude hacer Fue una regla de 3 Si en X tiempo Se gastaron cierto porcentaje de batería Entonces En Y tiempo Se van a gastar El 100% de batería Y con esto Pude determinar Cuánto les duraría La batería completa En una carga del 100 a 0% Y el resultado Fueron Según mis cálculos 27 horas Y 53 minutillos Más o menos Yo creo que sin la cancelación Y con el DAC apagado Puedes lograr números más cercanos A los que nos promete la marca Si bien yo no llegué a los 70 Que la marca dice Me parece que lo que tienen Es suficiente Una semana de usarlos en la oficina Y tal vez un poco más Depende del uso que les des Y se cargan por tipo C Así que por aquí Todo bien Además de que ese puerto tipo C Tiene un pequeño indicador Para saber que se están cargando Los audífonos Y cuando te los pones Recién prendidos Te va a decir si tienes Batería alta Batería baja O batería media Estaría mejor que te dijeran Un porcentaje En lugar de decirte Estos datos que no son muy precisos Pero bueno Al menos lo tienen Y según dice la marca Con 5 minutos Obtenemos 5 horas de carga Así que todo chido En cuanto a la aplicación Que si Los audífonos tienen aplicación Este está bien Suma más que restar No te pide hacer una cuenta Y son fáciles de conectar Podemos hacer poca cosa Eso sí Ver la pila Cambiar los modos de cancelación Actualizar el firmware Conmutar el DAC Y ecualizar el audio Ese ecualizador está chido Ya hablaremos de él en el audio Y tenemos una opción Que me gustó Para hacer el burning del audio Dura 24 horas Yo sí lo usé Y para los que le saben Esto les va a servir Para que el audio de los audífonos Sea como debe de ser Les das la quemadita Y todo chido En la aplicación También relacionado con la conectividad Puedes habilitar la conexión Con múltiples dispositivos Así que vamos a tocar Un poquito el tema De la conectividad Primero Que sepas que los audífonos Tienen bluetooth 5.0 Algo no muy nuevo Y no muy alentador Considerando que hay muchos audífonos En el mercado Que ya tienen bluetooth 5.3 Sin embargo La experiencia en general Es buena Como te dije Los prendes dejando pulsado El botón de encendido Y se conectan Y la conexión Con múltiples dispositivos Es básica Los conectas a ambos Y tienes que poner pause En uno Para poderle dar play En el otro Y que el audio vaya Lo básico Y como siempre Te dejo aquí los números De la distancia Y la latencia Que he obtenido Con estos audífonos Para que te hagas una idea De que tal están Si te interesan para juegos Ahora Hablamos del micrófono Que tienen para las llamadas Y para esto Como siempre Le voy a pasar la batuta A otro dorks De otra línea temporal Y de otro universo Para que te hagan las pruebas Para que veas Más o menos Que tal se escucharían Si los fueras a utilizar Para las llamadas Como siempre En el canal Primero te tengo el audio De la cámara Para que veas Que tal está el ruido ambiente A mi alrededor Y ahora si Pasamos al audio De los audífonos Así es más o menos Como se escucharían Estos One More Sonoflow Si los fueras a utilizar Para las llamadas Y seguimos con el video Ahora Hablemos del sonido Comenzando con el tema De la cancelación Activa de ruido Uy De entrada Del aislamiento pasivo Good Puedes conmutar Los tres modos Con el botón Que tienen del lado derecho Que tiene un LED Para indicarte Cuando lo presionaste No sé para qué Si es imposible Que lo veas Si los tienes puestos Y no se quede encendido Para indicar el modo Cuando le cambias de modos Pero bueno Lo tiene Los puedes tener Con la cancelación encendida El modo ambiente Y sin la cancelación Y su cancelación Es normalita Funciona Pero nada del otro mundo Los ruidos constantes Se los come fácilmente Y los repentinos No los opaca Casi nada Y si no tienes música Yo he tenido Muy sutilmente Esa sensación De presión en la cabeza Nada molesto Pero me pareció curioso Diría que su cancelación Es un 20% inferior A la de los Sony WH-1000X M3 Ojo Los M3 No los M4 Ni los M5 Y te menciono los M3 Porque fueron los que Más tiempo estuve usando Cuando probaba Los audífonos de Sony Y son los que Más frescos traigo En la memoria Así que estos Como un 20% menos Y el modo ambiente Está chido Es natural Y se escucha Suficientemente fuerte Para que alcances A entender Lo que pasa a tu alrededor Eso sí No los puedes usar Con el cable Y la cancelación De ruido encendida Ya que los audífonos Se apagan En cuanto conectas El cable de audio Ahora En cuanto al sonido De entrada que sepas Como ya te mencioné Que los audífonos Soportan el códec El DAC Y con los drivers De 40 milímetros Que tenemos Tenemos un audio Bastante digno Si quieres explotar El DAC Necesitarás archivos De alta calidad O algún servicio De streaming potente Como Tidal Si no cuentas con eso Ahórrate la molestia Y desactiva el DAC Para que la pila Te dure más Curiosamente El sonido Se nota más opaco Cuando tienes Activa la cancelación Algo que no es Una buena señal De calidad En este producto No mucho Pero la diferencia Se nota Y el sonido Antes de ecualizarlo Es bueno Tienes bajos Tienes bajos presentes Pero que no te opacan Las demás frecuencias Tal vez un poco Los medios bajos Pero nada sorpresivo Para un producto De este tipo Los agudos son limpios Buenos para que A volúmenes altos Que si que los alcanzamos No te sean molestos Y las voces No siento que se pierdan En lo general Ahora bien Puedes usar el ecualizador Que tienen en la app Para elegir Algunos de los perfiles Predeterminados Para mi El de podcast Está bueno para ver videos Y para casi todo lo demás Uso el de electrónica Que es puncheante Y dinámico Pero si quieres algo más custom Tenemos un ecualizador De bandas Que funciona en tiempo real Y que te da Mucha personalización En el audio Recuerda que esto Te modifica el audio Hasta cierto punto La firma que tienen Es como la tienen Pero es un buen añadido Que aporta A que sea más disfrutable El apartado del sonido De acuerdo a como lo quieras Y por si quieres mejorar Aún más La calidad del audio Que obtienes con estos audífonos Te hice un videito En donde te doy unos tips Bien chidos Para que la calidad de audio Bluetooth Sea mejor Y ahora Hablemos del precio Ya que a día de hoy Te lo puedes encontrar En Amazon Por unos 2400 PG coins Que son como 120 dólares Como siempre en el canal Te voy a dejar los enlaces Aquí debajo Por si te interesa Conseguirtelos Y por ese precio Me parece que estos audífonos Son una opción Excelente Están muy bien en todo Y me dan una experiencia Que me recuerda mucho A los Sony WH-1000 XM3 Que te mencioné Pero a mucho menor precio Definitivamente Definitivamente me gustan Más que los Soundpeats A6 Que analicé hace poco O que los Acefast H1 Que han estado conmigo En mi escritorio En los últimos meses Ya sea para tenerlos En un lugar fijo O para llevártelos por ahí Con lo práctico Que eso estuche Estos audífonos Me resultan fáciles De recomendar Tienen detallitos Que no me encantan Pero en general Por el precio que tienen Son un gran producto Y muy recomendado O tu que opinas Te gustan estos audífonos O te gustaría Que trajera más productitos De la marca aquí en el canal Déjame tu opinión Aquí debajo en los comentarios Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte Al canal Si no lo has hecho todavía También date un rol Por mis redes sociales Y nos veremos En el próximo video